que dice el público una más una cortita una que sea cortita bueno, vamos a ver vamos a escuchar entonces una intervención más a cargo de boinas verdes para todo el público que nos acompaña así que cachipurras de las avispas buxas y también vamos a las boinas verdes agradecimientos especiales a todos ustedes maestro, cuando quieran gracias por ver el video 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 y ahora gracias por ver el video 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 ha vivido un día más